Ríndete y te dejaré vivir valientes palabras de alguien que va a morir. Tú no estás mejor. Incluso cuando los tuyos parecen triunfar, volvemos a alzarnos, ¿sabes por qué? Porque la orden surge de comprender algo. No necesitamos, credo. No nos adoctrinan ancianos desesperados. Nos basta con ver el mundo tal como es. Por eso, los templarios nunca serán destruidos. No tengo intención de acariciarte la mejilla y decir que me he equivocado. No lloraré preguntándome lo que pudo ser. Sé que lo entiendes. Y, de cierta forma, estoy orgulloso de ti. Te has mostrado gran convicción, fuerza, valor, cualidades nobles. Debería haberte matado hace mucho. No lo hagas.